Las presas, bueno, hay un mosaico a nivel nacional, están bien en el norte, gracias a las lluvias del año pasado, no las de este año. Y en la zona centro-norte estamos con serios problemas. O sea, todo lo que es la cuenca, digamos, Lerma Chapala hacia arriba, las cuencas centrales del norte, todo lo que es el Bajío, la laguna, Zacatecas, etc., tenemos una situación de muy bajos niveles. En el resto del país, afortunadamente, están bien los niveles de las presas. Y lo que nosotros pedíamos es que se respete ese programa, que nos va a llevar a que se construya en el tiempo que es factible, tanto técnica como financieramente, toda una serie de obras que abarca desde la rehabilitación de los temas de agua potable, como todo la ampliación de la capacidad del sistema de drenaje. Sí vamos a pelear que esa situación se dé. ¡Gracias!